Buenas tardes, mira, haces un cerveza en este bar aquí y encontrar este mapa grande de España. Y tan grande no, imagino, yo una vez, el día de mi vida, vivo aquí, en Ibiza. Haces un barco, está de Valencia, de Valencia, ahí caminando al Yamasi, al Cira, Jativa, al Mansa, al Basete. Hasta la Roda, donde después está la Roda, esta dirección, seguro que sí, porque Toledo, Calavera, Abía, Medina del Campo, Zamora, y estamos en esta zona aquí, a Aurora. Y era orense, y después terminado aquí, en Pampagó, Santiago de Compostela, aquí, todo, todo lejos. Esto, 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 1200 kilómetros a la pie. ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Mis pies están un poco rotos, un poco mejor como rotos estos días. Y estamos aquí, piensa aquí, piensa aquí, piensa aquí, 80, 80, 50 kilómetros hoy. ¡Uh!